Hay tanta vegetación. ¿Cómo están, amigos? Hola, vamos a mudarnos hoy. ¿Me permite ver su identificación? Gracias. Bienvenidos a residencias Evergreen, señores Winslow. La mudanza trajo sus cosas en la mañana. Gracias. Ellas deben ser sus hijas. Hola, dulzura. Tengo un girasol atrás. ¿Quieres verlo? La calle Maple es la tercera a la izquierda. Residencias Evergreen. Nuestros hijos son nuestro más grande recurso. Les presento a los Winslow. Una familia que busca la forma de controlar a su problemática hija. Su ansiedad por encontrarla los lleva a una comunidad aislada que solo puede ubicarse en una dimensión desconocida. Me había prometido no dejar que tu actitud me afectara. Ya estoy harto de tus necedades. Ed, por favor, ¿sabes que el doctor te prohibió exactamente? ¿Crees que le importa si me provoca otro infarto? ¡Qué mezquino! Debes disculparte, papi. ¿Ella se disculpó conmigo cuando casi quema su escuela? ¿Acaso se disculpó con alguien? Ah, esos son los ordenados. Desordenados. ¿Y dónde están los desordenados? ¿Qué es eso? No sé. La mujer no parece ser la única que llora. La mujer no parece ser la única que llora. Hola. Pausa. Para mí, un tequila con jugo de limón. O limónada, si quieres. Pausa. ¿Qué es la limonada? ¿Qué me pusieron? Y, que es por tu propio dinero. Está usted viajando a otra dimensión. Una dimensión no solo de visión y de sonido, sino de la mente. Un viaje hacia un lugar increíble, cuyos límites son solo aquellos de la imaginación. Está usted entrando a una dimensión desconocida. Hoy presentamos Perpetuidad. ¿Qué? ¿Qué? No. No. ¡Desgraciados! Mamá, ¿cómo pudieron hacerme esto? Este cuerpo es mío. Y mira cómo lo has tratado. Per. ¿Qué? ¿No te gustan mis tatuajes, ah? Me los haré más grandes. ¿No te gusta mi cabello? ¡Me raparé! A mí me hicieron quitarme los aretes. ¡Esto es insano! Me drogaron, me quitaron los tatuajes, mis discos, todo lo que es mío. Linda, es por tu propio bien. Tus padres te aman mucho, Jenna. Me lo han dicho muchas veces. ¿Quién rayos es usted? Cliff Brooks, jefe de la asociación de propietarios de Evergreen. Así que fue su idea. Jenna, ¿sabes lo que tus padres tuvieron que sacrificar para mudarse aquí? Todo lo que teníamos. Tus padres vinieron a protegerte de ese mundo exterior de drogas, secuestros, películas violentas. ¡Habla de todas las cosas que me atraen! La vida tiene compensaciones. ¿Cómo sé? Usted no va a cambiarme. ¡Papá, eso no se vale! El tabaco le causó un infarto, papá. No fue eso. Según él, fui yo. ¿Y cómo nos trajiste? En la cajuela, debajo del portacables. Jules, tengo que salir de aquí. ¿Estás hablando de escapar? Sí, me voy antes de que olvide quién soy. ¿Y qué harás? ¿Dejarme aquí? No, volveré por ti. En cuanto tenga alojamiento, dinero... ¡Claro que lo harás! No desconfíes de mí. Pero, mamá y papá se mudaron aquí por ti. Pueden pedir un reembolso. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pase, por favor. Gracias. ¿También te drogaron con limonada? Sí. Igual hicieron conmigo la primera noche. Bienvenida al paraíso de Evergreen. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El suficiente para saber que si hubiera una salida, ya la habría encontrado. ¿Y cómo sobrevives? Sé cómo hacerlo. Soy Logan. Jenna. Winslow, lo sé. ¿Tienes 16 años? ¿Dos arrestos por posesión? ¿Te suspendieron de la Santa Cruz por acostarte con tu maestro? Bueno, asumo que era hombre, ¿no? ¿Cómo es que sabes todo eso? La sociedad de propietarios tiene el archivo de las familias que la forman. Y bueno, yo tengo una llave del archivo. Este lugar es como una prisión. Sí. Aunque no es tan malo como Arcadia. ¿Arcadia? ¿Qué es eso? Creo que es como una escuela militar. Si no te portas bien, te mandan allá. Y si Brooks y sus ayudantes te mandan a otro lado, estás perdida. ¿Y cómo se divierten aquí? Bueno, pues siempre hay trabajo. Claro. O tengo mi dotación de contactos, una botella de whisky y algo de hierba. Todo bajo tierra, muy cerca de aquí. Mi héroe. Este sábado habrá una fiesta en el campo. Carreras de costales, ensaladas de frijoles, plastilina para los chicos. Tendrás que ir. Sí, es obligatorio. Todos deben ir. Pero yo diría que podríamos vernos, llevar una manta, escondernos por aquí y romper las reglas. Me encantan. Me encantan. Este es el que más me disparos. Me gustó. ¡Olipate! ¡Luis, al ver! No, 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 no. Sí, lo entiendo. Y tiene razón. Pero quiero decirle que Logan tuvo muchas oportunidades. Pero es nuestro único hijo. Su suerte está en manos del Consejo de la Comunidad. ¿Qué haces, husmeando aquí? Deberías estar durmiendo. Tú también. ¿Pasa de las diez? Ay, rompí el toque de queda. Tengo miedo. Me mandarán a Arcadia. Por favor, no. Seré buena, lo prometo. No, no. No es divertido. ¿Qué haces leyendo el reglamento de Evergreen? Esta porquería te embotará la mente. Ey, lo hago solo por complacer a mamá y a papá. ¿Vas a entrar? En un momento. Jules. ¿Me dejas? A veces puede ser tan convincente. Así soy yo. Ve. ¡Mamá! ¡Papá! Soy yo. Déjenme entrar. ¡Déjenme entrar! ¡Soy yo! ¡Logan! ¡Escóndete. ¡Arto! ¡Detente! ¡No podrás escapar! ¡Date la vuelta! ¡Logan! ¿Por qué tardarán tanto, idiotas? ¡Logan! ¡Logan! ¡Baja aquí ahora mismo! ¡Ya voy! Queremos hablarte sobre Logan. ¿Qué le pasa? Tiene un problema muy serio. Varias personas los vieron juntos el otro día. Sí, ¿y qué? No hicimos nada malo. ¿Sabías de la porquería que entierra en el jardín? ¿Quién está en problema? Cel o yo, dígame. ¿Sabías que también tenía una navaja escondida? Y que atacó a uno de los guardias brutalmente, se me dijo. Logan. Le dije que se buscaría problemas. Sé que ha sido una transición difícil para ti. En el futuro, si alguien se te acerca con cualquier cosa prohibida, quisiera pensar que lo reportarás. Estaré muy pendiente. Te lo agradecemos. ¿Conocen a su hija? ¿Es de fiar? Creo que sí. ¿Qué pasará con ese muchacho? Algún día se convertirá en una hoja nueva. Esta noche lo decidiremos en el consejo comunitario de la escuela, lo que es obligatorio. En serio. Aquí está pasando algo muy grave. Estuve en la red y busqué por todos lados la escuela militar Arcadia y no existe. No hay escuela con ese nombre. ¿Pero por qué lo inventaron? No lo sé, pero sé que mienten al decir que Logan hirió al guardia. No es cierto. Eso no puede ser. ¿Y qué vas a hacer? Voy a averiguar qué está pasando aquí. Debemos regresar. Jen, mamá y papá firmaron un contrato. Si nos echan de este lugar, en verdad vamos a perderlo todo. Tienes que confiar en mí. Por favor, Jules. Lado oeste, repórtese. Aquí oeste, tranquilo. ¡Suscríbete al canal! Mientras esperamos la cuenta oficial quisiera pasar a otro tema En consideración al reciente incidente propongo que se revisen todos los autos que salen y regresan a Evergreen Obviamente esto es complicado Pero si no evitamos la entrada de contrabando a esta comunidad Muy pronto volveremos a estar aquí en la misma situación Señor Brooks, hay problemas Ron Nel Quiero que no olviden que Logan tendrá siempre un lugar en esta comunidad Ya elegimos un hermoso punto para su árbol Por amor de Dios, es mi único hijo Muchos de nosotros hemos enviado hijos a Arcadia, incluyéndome Pero eso debe hacerse por el bien de esta comunidad Y amigos, no debemos olvidar Que hemos salvado a muchos más que los perdidos Muchos más Y si hay que acabar con esas personas no deseables Yo digo que se justifica Básicamente porque Evergreen es la vida buena Tenemos al muchacho Agarro Vamos a subirlo ¡Logan! ¡Sal de ahí! ¡El letrero! ¿Qué? ¡El letrero! ¡Bájate! ¡Vente! ¡Corre! 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 Parece una de las chicas Whistler Jules, 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 date prisa Despierta, necesito que me ayuden ¿Qué sucede? Tengo que salir de aquí antes de que me encuentren Vendrán en cualquier momento ¿Pero qué hiciste? No puedo explicártelo ni me lo creerías Pero es una pesadilla Oye, me asustas Jules, escúchame Cuando lleguen, por favor, diles que me viste Que hablaste conmigo Y que te dije que me escondería en el barranco Por Willow Rose ¿Y dónde vas a estar? Te estaré esperando abajo, ¿sí? En el parque Calle abajo En cuanto se vayan Tienes que salir y buscarme Juntas buscaremos la salida Te lo prometo Harás esto por mí Jules, me asustaste Jules, ¿qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué? Jules, ¿por qué? Es que de nuevo ibas a arruinarlo todo No 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 Por favor No hay que me hagan esto No hay que me hagan esto No hay que me hagan esto Utilizador Especialistas en desperdicios reciclares No Bien, Jules Que este árbol nos recuerde que hay algo bueno en cada uno de nosotros Esa es mi niña, Buena Los Winslow finalmente han vuelto a tomar el control de su familia Pero a costa de una hija adolescente Esto pasa solo en una dimensión desconocida No No ¡Gracias!